hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más al videíto de hoy miren aquí estoy empezando en este contenedor ustedes ya saben este es uno de mis favoritos porque aquí encontramos muchas cosas bonitas y estoy viendo dos cajitas allí salto de la araña peluda y como siempre pues me meto porque si no pues no vamos a saber si tienen cosas ya que hay más de una caja viejo aquí hay bastantes cajas mira por cuál empezamos otra y con que abre verdad o no y ya la abri bien pero vamos a ver si empezamos a sacar esto mira esto qué bonito o está quebrado verdad mira de aquí no está quebrado no sé si la base pero está lindo ya hallamos lo primero pero me llamamos a ver si eso vamos a sacar para echar las demás cositas esto no lo tiene esta jirafa pues está quebrado y aquí está viejo mira qué linda si aquí está vamos a ver si lo componemos entonces en esta cajita vamos a llevar estas cositas voy a ver si hallamos algo más y si no porque esta cajita me va a servir mire aquí está la base también para eso mira o eso no tenía los anitos que luego los tiros mira esta cajita vamos a echar cositas y aquí está la base cita esa mina qué lindo y esto lo pego con la pega 6000 la que me estuve encontrando miren esto qué precioso vamos a ver qué más tiene ahora si esto parece un horno pero aquí andamos amigos con todos los poderes sorpresa qué dices tiene o no tiene viejo ay 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 creo que van a ver unas cosas para el baño mira esto qué lindo qué es lo que se le ha dañado yo no veo nada dañado ahí verdad qué hermoso para poner o sí sí quizás verdad unas cositas aquí ves tal vez algunas perlitas según los diamantes pero eso no lo hace el otro mira que lo dejo aquí en la caja de estado que si está muy grande verdad mira esto qué bonito y hay dos de ellos ahí pero me dijo pero me veo que hay otra cosita bonita mira esto no está quebrado y este no podemos hacer nada porque con más vidrio mira esto está bien bonito pero esto sí está quebrado entonces lo que voy a hacer mira aquí que son estos estos son como stickers creo verdad hoy ya sé para quitar los pelitos de los perritos de la ropa o que lo que vamos a estar haciendo es desocupando esta cajita ok vamos a cambiar de caja amigos porque aquí van a ver más cosas vamos a echar todas las cositas ahí entonces echan aquella cosita aquí dale ahí con cuidado viejo y seguimos con otra caja esto se está poniendo bueno miren vamos a ver esta y ahora sí ya tenemos esta caja para echar cosas y este sí quizás solo chips va a tener y como ustedes ya saben de aquí no me llevo nada de eso aquí está una pelotita y ya ya y mira esto qué lindo o creo que no eso lo arreglamos y me lo pongo para ir a donde enviar mira esto para hacerte huevos estrellados mira esta panita pero esto no le hace esto no le hace en tu cabeza así tan de recorrer mira esto si tiene algo adentro que si mira son tres botecitos nosotros aquí hay un taponcito de una pachita no sé si va a salir la pachita mira échala ahí el que es ok ok entonces ahí eso era todo aquí hay un ganchito nomás y como les digo aquí cositas para aquí está una pulsera mira esto un ganchito y esto si lo rompieron ok ok aquí hay otra caja mira ahora sí hemos empezado con dos gracias a Dios vamos a ver qué hay aquí espérame Dios es que no quiero pararme en mero fondo porque de repente hay agua ahorita está bastante seco verdad está caliente y mira esto oh my god oh my god jajaja ay 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 voy a parar las patas ay mira esto viejo mira nomás este tirro que se está pegando mira esto oh no son del mismo número verdad es un 8 y un 9 viejo llevémoslos porque de repente pueden tirar los pares ya sabes sí pero no sé si hay de eso mira de esto vamos a llevarlos tenemos un montón de zapatos allá que hay que buscarle los pares tal vez van algunos de estos verdad ya saben nosotros todos recogemos jajaja los vamos a llevar todos mira esto 6 y medio y 8 ojalá y encontremos allá también pero bueno los vamos a llevar todos mira esto qué lindo estaba ni uno tiene par allá le vamos a buscar y creo que ya estos eran todos viejo mira esto ya no tiene nada esta ya la vimos ya estos eran todos ok vamos a ver más allá a ver si encontramos cositas y nos vamos nos vamos no aquí ya no hay nada ok vámonos viejo hemos empezado bien gracias a dios saben con todas las energías bendito dios así que vámonos 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 con todas estas cosas nos vamos ahorita cierra yo uh ahora está lleno esto yo no sé si va a haber pero ahorita me voy a estar creo que va a empezar a sacar cosas mira esto mira esto es una caja para echar ya voy a recoger esas dos peras antes de que se me vayan a recoger no podemos dejar boturas afuera ya saben lo que ya está mira esta caja está bonita para que eche los clavos para que si de aquí echas todo mira mira que bonita esta ve y está buena mira achachay este es una maravilla bendito dios mira viejo este es tu lugar favorito verdad mira nomás ya salió para ti viejo ok ok ahora cierro el cartón aquí que raro normalmente el cartón no echa en el otro cantenero pero ahora lo he echado aquí y esta caja tiene o no tiene espérame mi hijo no sé si esta caja tiene algo o no esta caja la vi ayer si si y mira esta ahí abajo estas viendo eso aquí abajo espérame espérame no no hay nada no hay nada mi hijo no no tiene nada mira pues si si esta vacía esta esta vacía pero ok no aquí no hay nada aquí no hay espérame ok vamos a ver al otro lado vamos a ver si hayan mojado este lado aquí no por esta caja de cartón miren es que ahora cartón han echado aquí pero encima pero encima estaba eso mira mira que es aquí es comida para perros o que mira esto viejo ay 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 mira esto y aquí hay otra cosa que será que será esto mira ah mascarilla ya bueno amigos vamos a dejar las cosas ya eso es todo lo que hay mira pues eso es lo que está desde que lado eh bueno amigos justo a tiempo nos quitamos iba llegando uno de un carrito y yo creo que era un empleado de allí verdad pero pues ya habíamos buscado en el otro lado ven que habíamos sacado una cajita bonita y ahí donde estábamos pues sacamos una extensión que es doble es de las meras buenas y sacamos también una bolsita que creo que trae como una mascarilla para pintar si no me equivoco verdad viejo es una mascarilla para la pintura es una mascarilla para la pintura pero ya se los vamos a enseñar ahorita estamos llegando al contenedor grandote que nos hemos encontrado por aquí vamos a ver si aquí hay cositas se han quitado ahora lo que están ahí vamos a pasar a este amigos vamos a ver si encontramos es que se les ha arruinado el compactador ya eso ya lo enseñamos y aquí están echando todas las cosas y van a ver cosas pero esto está bien alto te vas a meter si apenas lo han cambiado eso está bien hondo viejo te vas a meter ahí unos papeles de regalo se va a meter mi esposo porque aquí está como bien dicho ay viejo mira ahora no te va a andar diciendo mucho viejo porque luego me dicen que soy como muy acelerada viejo pero allí están esos papelitos desde aquí los estoy viendo sácalos ya para la fiesta saca esos papelitos y si creo que son como para baby shower quizás verdad están rosaditos no se que es eso ay 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 para limpiar los zapatos quizás verdad son para pintar para pintar los zapatos son unas pinturas o son como para pintar ok vamos a ver si hayamos algo esa ya está rota ahí está otro papelito no te quiero decir mucho viejo porque este luego me dicen que yo te no te dejo en paz si que maravilla creo que es para el 4 de julio si mira ya encontraste los regalos ahí está la otra mira trae muchas cosas bonitas ay 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 se trae bolsas que maravilla viejo ahí se te salió algo hecha todas esas cositas mira mira wow que bendición gracias a dios mira si viejo si ay no no se que tienda van a abrir porque va pasando un furgón si echa todos esos paquetitos mira son tarjetitas bien bonitas ahí te quedo una ahí está una cajita sellada ahí está una cajita sellada ahí está una cajita sellada también no tiene nada si si tiene viejo ve que tiene ah chan chan mira nomas ay uno viejo ay uno jajaja 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 allá salió muchacho viejo pero es desde la construcción ay que bonito está eso viejo dámelo así aquí lo pongo dámelo así ay 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 aquí hay un regalo hay un mira nomas aquí hay más cosas viejo ay no ya me volviste loca mira nomas aquí hay cosas wow wow hay cosas mira nomas hola ¿cómo estás? bien no ¿hay alguna cajita en ahí? miren si había un montón de cosas gracias a Dios y ahí miren ahí tenemos todas esas cosas qué maravilla ahorita va a salir Spiderman de ahí salte Spiderman salte Spiderman córrele salto de la araña peluda ok Dios vámonos mira aquí llevamos todas estas cosas mira que bueno allá para el ratón allá está para tu ratón mejor qué maravilla bendito Dios ahora sí vamos a llevar este no ya si sp espérate vamos a llevar este vente vamos a llevar este És vamos a dejar esto y ella se me dio vuelta uno, vamos a llevar la bolsa vamos a que se me dio vuelta ya, miren se me dio vuelta todo esto aquí vamos a llevarlo a esta bolsa, se me hizo un solo reguero miren, es que hay un muchacho ahí que está ofreciéndonos trabajo y bueno, trabajo para Héctor, verdad gracias a Dios le está saliendo un trabajito por allí y ya saben, yo ando enloqueando pero él nos dio la tarjetita para que Héctor le hable y se me rompió la bolsa, me lo regaló ya me rompió pero el muchacho, bien contento, verdad miren nomás wow wow miren nomás wow toda la basura se me rebotó espérame todo lo abrigo se salieron de aquí miren nomás pero no podemos dejar eso aquí, ok porque ya sabemos que aquí estaba limpio entonces todo lo tenemos que dejar aquí bueno amigos, que creen encontramos varias cositas y pues la bolsa se me rompieron, verdad y es que salió alguien de la compañía de construcción que está trabajando allí a la par y pues le ofrecieron trabajo a Héctor como nos ven aquí dentro de la basura pues han de decir, estos no tienen trabajo, verdad y pues gracias a Dios le ofrecieron trabajito y muy bueno es lo que Héctor hace le dieron su tarjetita así que Héctor se va a contactar con ellos porque tienen muchos trabajos, dicen y le pueden dar unos a él así que gracias a Dios, miren conseguimos de una u otra forma de todo nos sale aquí y pues ya nos ofrecieron trabajo porque cuando él se atrasa también en alguna cosa que yo le puedo ayudar pues también le ayudo, verdad así que seguimos en la búsqueda nos ha ido súper bien no me lo esperaba encontrar todas las cositas allí salieron varias cositas y recogí también un bote que está súper lindo como para almacenar algunas cosas ahí en la cocina, verdad y Héctor cansado y es que este está más grande como que han cambiado ese contenedor, verdad está como más grande está más hondo así que Héctor se metió nomás que ahora sí no lo estuve apurando porque luego me dicen que yo me acelero demasiado y pues le doy muchas instrucciones a él, verdad que lo deje tranquilo cuando se pueda lo podemos hacer, verdad pero en otras ocasiones pues tenemos que ser rápido tengo que apurarlo porque tenemos que quitarnos de ahí, verdad pero ahorita estaba tranquilo y pues ya nos han visto allí y el muchacho no nos dijo nada pero de repente puede salir otro empleado y no sabemos nunca sabemos así que tenemos que hacerlo rápido vamos a pasar aquí no sé si se acuerdan de este contenedor tenemos mucho tiempo de no encontrar nada aunque hemos estado viniendo aquí hay unos sillones como ves están un poquito desgastados pero a saber que nos ha venido a poner ahí pero vamos a ver aquí no, ahí hay allí hay puro de una casa abrí una bolsa solo me topé con papeles de baño hola no hay nada ay, ay, ay creo que hay unas copas espérate ahí hay para el brindis viejo vamos a hacer el brindis sí vámonos para arriba vamos para arriba acaban las copas para el brindis están aquí creo que hay tres buenas mira esto, qué bonito oh no, dos buenas ajá, ay Dios o al final una ajá ay, ay, una copita miren está bien bonita sí, las demás están quebradas miren ajá una es buena pero bueno algo es algo ¿verdad? solo había eso y más nada vamos aunque sea para brindar aunque me va a tocar brindar sola viejo porque pues solamente hay una copa ¿cómo ves? vámonos a este aquí vamos a curiosidad aquí echan cartón pero no en este nunca echan nada ahí en este probablemente ¿verdad? pero aquí no me quiero meter porque está levantado no se lo han llevado ¿verdad? voy a ver de aquí tal vez no le doy vuelta al contenedor ay no hay cartón ahí vámonos ay 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 no sé como que me tiré así la planta del pie como que me lastimé pero gracias a Dios fue solo la planta del pie no fue aquí solo sentí como que se me pare en un hielo así o cuando se siente como que se le parte la planta del pie ok mis queridos amigos y amigas les voy a mostrar las cositas que recolectamos saben que ahora no fueron muchas pero sí fue una muy buena aventura gracias a Dios también le salió trabajito a Héctor y es que se acercó un muchacho que está trabajando ahí en la construcción y ha de haber dicho este muchacho pues necesita trabajo ¿verdad? no ha de tener porque anda haciendo esto pero bueno amigos le ofreció trabajito gracias a Dios y si les salió así que les voy a mostrar miren como les digo ahora no son muchas las cositas estos zapatos ninguno tiene par yo ya estuve viendo y ninguno tiene par pero los vamos a estar guardando y es que en la bodega tengo una cantidad de zapatos que con paciencia pues yo me voy a poner a buscar pero siempre los traemos por cualquier cosa ahí también está un joyercito que creo que mi niña lo estuvo arreglando oh no pero no no lo completó yo pensé que lo había terminado aquí está esta pulserita todos estos paquetitos que están aquí son como para agradecer nomás de repente pues alguien nos manda una tarjetita de agradecimiento y pues vienen varias de ellas ahí vienen con sus sobres están esas estas otras también que son de las mismas aquí están estas también miren ahí tienen sus sobres vienen los paquetitos todos selladitos están estas otras y todas estas son las que venían en las bolsitas de regalo también aquí están todos estos stickers vienen varios de estos y estos cada uno pues valía dos dólares miren aquí tiene el precio en la parte de atrás pero están bien bonitos por si hacemos regalitos podemos echarle también un paquetito de esas calcomanías ¿verdad? están bien bonitas y con lo que estoy contenta es con todas esas bolsas miren viene una cantidad enorme de bolsas y esas están bien grandes ¿saben qué? hemos encontrado bolsas de regalo pero solamente pequeñas pero ahora salieron todas estas y estas son grandecitas aquí están todos estos que son de unicornio están estas también que son de Frozen vienen tres de ellas y aquí están estas que están más grandes miren aquí vienen bastantes de ellas y pues de estas podemos tener la verdad para cualquier ocasión ya solamente yo en este caso hay veces que quiero regalar algo ya solamente agarro una bolsita y pues ya les echo las cositas ahí ¿verdad? aquí está esta esta si viene solita un paquetito de este papel también que es de uno brilloso y todas estas miren que son como para cumpleaños y están bien grandotas estas si están bien chulas miren aquí cabe cualquier cosita y viene todo el paquete estas son de las mismas yo ya estuve separándolas para podérselas mostrar a ustedes pero aquí están miren que chuladas todas estas bolsitas y si compramos unas bolsitas de estas en la tienda tan caras que nos salen a la hora de dar un regalito ¿verdad? vienen esas también que parece que ya se las mostré aquí está este otro paquetito que tiene como para cumpleaños creo que son también miren vienen cuatro de ellas y estas son grandes aquí están estas otras casi que ahora solamente para regalos nos vino miren estas están gigantes también igual a las rosadas que les mostré ahí están bastante grandes y pues aquí cabe cualquier cosita así que para regalos pues no vamos a estar comprando ni cajas ni bolsas porque eso nos han salido bastante en el de las herramientas nos salió esta cajita que está bien linda y esta le puede servir a Héctor para echar tornillos clavos y de todo miren está buenita yo ya la abrí ya para podérselas mostrar a ustedes pero aquí se las voy a enseñar miren está bien linda para que él ande organizado saben que ya llevo un buen ratito tratando de abrirla supuestamente ya le destrabé de aquí ya le he quitado también este otro seguro esto de los lados y allá bien lo abrí no sé por qué aquí no puedo pero ya estuve intentándole pero no puedo voy a esperar de que venga Héctor pero adentro trae unos contenedores de estos no sé si lo alcanzaron a ver cuando lo saqué pero sí allá lo abrí bien fácilmente no sé por qué aquí no puedo amigos pero no está quebrado para nada bien lindo también a este lado están estas miren que están bien preciosas también para poner papel en el baño y estas están buenas yo creo que aquí en estas partecitas traía tal vez algunos diamantitos o algo y esos fueron los que se le cayeron y por eso las han tirado pero miren están bien preciosas para poner ahí unos ruedos de papel y pues tenerlos en el baño verdad también este botecito que está precioso como para almacenar algo miren esto de estos eran dos pero el otro pues se quebró y aquí rescatamos este que también está bien bonito y allá está esta que es una mascarilla como para pintar estas las usan cuando andan pintando es una de estas protectores para cuando andan pintando miren para que no se les vaya a ir ahí las pinturas no vayan a respirar eso pero está bien bonita yo ya la saqué del paquetito y aquí también están todas estas cositas miren todos estos rollos de papel que están completamente nuevos vienen cinco de ellos y el brilloso que ya les enseñé allá aquí está esta pelotita que es de madera miren creo que solamente es decoración verdad está bien bonita nomás para ponerla en la decoración está también esto para quitarle los pelitos a la ropa y por último aquí están miren esta sandalia también no la encontramos el par y se me ha quedado aquí tirada aquí está este cepillito y esta cacerolita así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final los quiero con todo mi corazón les mando un abrazo súper enorme y nos estaremos viendo en un próximo videito bye oh baby oh baby yeah oh no ¡Suscríbete al canal!